¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale y hoy os traigo una partita que juego en dúo con un amigo, en total nos hacemos 10 kills, yo 5 y el 5, sale bastante guapa cayendo en oasis ostentoso. Bueno, ahora aquí he visto una corredera, la voy a coger, me voy a coger el coger, me voy a coger el coger, nada, me ha caído un pavo pero lo voy a matar, tranqui. Muerto Aquí hay un mapa Voy a coger el selvete Bueno, vendrán ahora a por mí No No No, 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 no. Joder Vale, vale Espera, he editado aquí Ya está, ya he editado Bueno Vale, he muerto, perfecto Y no sé cómo Esto no ha sido hecho, ¿eh? Porque solo he dado 70 Pero bueno Va, yo estoy detrás Tuyo ¿Dónde están? Vale ¿Están aquí? Vengo Sí, 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 sí Lo veo Y hay más Bueno Bueno, bueno Vale Dos toques del 36 Aquí hay un solvete para ti Alguien Alguien en boloncho, ¿eh? Eh Ah, no, que hay un boloncho Vale, vale, vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que pasa el bambú ¡Oh! 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 me dan, me dan, eeeeh, no tío vale vale no, 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 no va a ir bien cuidado, cuidado, estamos enterrados salta, salta, salta vale si, si, si que buena, loco eh, solo quedan los duos, eh, y creo que están allí todos seguro no, no, no todos yo voy, eh No, me han derrumbado Sí Herido Vale, muertos, perfecto Vente aquí, vente aquí No, actualmente da igual, eh Fua Yo no duteo, yo voy directamente Yo tengo minis Sí, dale, dale Dutea rápido Están aquí todos los dutes El bazooka For me Perfecto Vale, perfecto No, tío No, tío La minigun Se la va a comer No sé dónde están exactamente, pero Yo no voy a asomar Porque luego siempre A mí me dan Qué bueno Lo ha matado Ah, vale Buena Eh, rodeamos Ay, qué buena GG ¿Cuántas kills? Yo también Buena Chicos Chicos, si os ha encantado Darle a like Suscribiros Si no lo estáis Y activad la campanita Para no perderos Ningún vídeo Adiós 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 Gracias.